hola mis amigos de huaco el cordobés hoy vamos a realizar una nutritiva ensalada de calabaza esto le va a gustar a toda la familia para un domingo en la mañana bueno mis amigos aquí tenemos una calabaza esto es una calabaza vamos a porcionar la partida en en tres cuatro pedazos vea en esta forma y vamos a comenzar a pelar la vea porque es más fácil pelarla así vamos quitándole la concha y lo que a lo que le hayamos quitado toda la concha comenzamos a quitarle la pulpa solamente vamos a dejarlo la parte del centro que es la que trae la semilla ya le quitamos la pulpa de esta forma y la vamos a llevar a cocinar en abundante agua cogemos una olla con abundante agua que se cocine y a lo que ella se ponga un poco transparente que se llene de agua de esta forma vamos a llevar a reservar y vamos en un sartén o en un cardero vamos a machacar cinco dientes de ajo un chorrito de aceite vamos a agregarle una cebolla grande picadita y vamos a dejar sofreír vamos a revolver vamos a mezclar muy bien y mientras tanto vamos machacando la calabaza vamos machacando la bien machacada y la vamos a agregar al sartén o el cardero donde tengamos el ajo y la cebolla vamos a dejar que se seque un poco lo que se haya secado un poco la calabaza vamos a agregarle cinco o seis huevos comenzamos a agregar los huevos cinco o seis huevos más o menos por calabaza todo es a gusto vamos a revolver muy bien con una temperatura media no muy alta la candela revolvemos a lo que haya secado muy bien vamos a servir bueno mis amigos de huaco el cordobés y así quedó nuestra nutritiva ensalada de calabaza aquí acompañándola con patacones queso costeño y chocolate síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas